El asno parlante. Números 22, 21-39 cuenta la historia de Balam, que iba montado en su asno cuando éste se detuvo al ver un ángel en el camino. Balam golpeó dos veces al burro para que se moviera, pero fue en vano. Tras el tercer golpe, Dios le da al asno el poder de hablar. Entablan una conversación. Pero la cuestión es que en ninguna parte de la Biblia se menciona que el asno perdiese la capacidad de hablar.